La información es de último momento, van finalizando las 24 horas de la Resistencia, estamos en vivo en Plaza de Mayo. Está hablando en estos momentos Máximo Kirchner, lo escuchamos. Se me viene ahora a la cabeza a Néstor reconociendo perder por dos puntitos la provincia de Buenos Aires, ante alguien que no sabemos dónde está ahora. Esto es lo que logran los medios, que un personaje como de Narváez aquella vez pudiera ganarle a un expresidente del tamaño de Néstor. Abran los ojos con los medios de comunicación, no son Dios. Nosotros tienen que volver a informar y nosotros tenemos que volver a pensar. Es necesario. Y volvimos a reconocer otra vez una derrota por dos puntitos. Y acá estamos. Antes de venir escuchaba a un diputado de la Nación, que es parte del Consejo de la Magistratura, decir que él no decía que había que sacar al ejército a la calle, pero que a mí sinceramente me parece que lo que están jugando otro juego son ellos y no nosotros. Nosotros vamos a seguir con esto, construyendo, militando, convocando, debatiendo, generar la masa crítica suficiente para poder construir un futuro mejor. No es más que eso. Creo que aquellos mismos, claro, antes de dramatizar la política la dramatizan todo el día. Escuchaba también a una ex ministra de Trabajo, hoy ministro de Seguridad, polifuncional por donde se navega, que tiene la mala suerte siempre de integrar gobiernos que traen desocupación, hambre y represión, o elige mal o es mufa. Pero lo cierto es que se tienen que quedar tranquilos, que se queden tranquilos. O me acuerdo también, me acuerdo también cuando una interferencia en el helicóptero de Cristina, tienen que matar a la yegua. Ustedes decían que mentíamos, que esto, que lo otro. Ni sé cómo terminó. No, podría contar la cantidad de veces en estos 12 años que hemos recibido amenazas o cartas. Eso sí, siempre eran criticando la política de derechos humanos esas cartas. Las recibía muchas veces yo en mi casa. Podría contar otras cosas que siguieron sucediendo después del 9 de diciembre. Pero acá de víctima, acá de víctima nadie. Acá autocompasión cero, acá tenemos mucha autoestima. Fue difícil construir estos 12 años lo que hicimos. Recién se pudo bajar la desocupación en el 2007, abajo de los dos dígitos. 4 años para llevarla de 20 a 9.9, 8 meses para subirla casi al 10. Es mucho más fácil destruir que construir. Ese es el desafío y eso es lo que tenemos que entender. Un pueblo paciente, que mientras la desocupación bajaba y faltaba, que llegáramos a millones de argentinos, acompañó, sacarse al FMI de encima. Se le pagó más de lo que encontramos de reserva cuando llegamos. Sin que nadie preguntara en este país dónde estaba la reserva. Mientras los banqueros que se la habían llevado, todos seguían de joda. En todos los lugares, constantemente fue así. Y lo recuerdo muy bien. Que no ponga cara de cansado. Los días para Néstor eran de 30 horas, no de 24. Él no es la víctima. Él quiso ser presidente. Él tiene que defender a todos los argentinos. Pensemos como pensemos. Que no juegue al nene triste. Que no le encuentre el agujero al mate y que se lo busque. Y que estamos dispuestos a dudar. Nos ponemos la penchera y vamos a controlar los precios. Para nosotros no cambian los desafíos. Gobierno es quien gobierne. Que tenga claro. Que nosotros tenemos claro que primero está la patria. No nos vamos en disputas personales. Ni como dijo él, que lo quería tirar de tren a Néstor. Nosotros no queremos tirar de tren a nadie. Queremos que se suban todos al tren. Queremos avanzar. Queremos una Argentina más grande. Justa, libre, soberana. Yo para ir terminando, les puedo asegurar que lo individual ya para mí ya está. Lo vi ser intendente y transformar Río Vallejos. Lo vi ser gobernador, transformar Santa Cruz. Lo vi sacar a la Argentina del infierno, como decía él, peldaño por peldaño. La vi a Cristina pelearlas todas. La pudo ver a Cristina seguir sin él. Cuando muchos pensaban que por mujer no podía sola. Y con el pueblo al lado pudo. Si quiere tener coraje y voluntad. Un buen espejo, presidente. Es mirarse en esa mujer que se levantó sola. Con una desventaja, obviamente, hubo otras más. Aparte la de ser mujer en este país. El todo o nada, como dicen ellos. Ahora que Macri dice, no, Macri quiere todo o nada en las tarifas. La gran diferencia es que nuestro todo o nada era en favor de la gente. No en contra de la gente. Nosotros queremos que nuestro pueblo crezca. Nos hemos equivocado, seguro. Pero imaginemos un segundo todo lo que nos faltaba hacer. Todo lo que teníamos por delante. Imaginemos aquellos que todavía no habíamos llegado en estos 12 años. A los que la estaban peleando todos los meses estos 12 años. Imaginemos dónde están ahora. Imaginemos dónde están ahora. Imaginemos que aquellos que más o menos estaban, ya tampoco están. Tienen que recapacitar. Es necesario que lo hagan. Es necesario. Es necesario que mira a su gente, lo votaron. Que no rompa el contrato electoral con la sociedad. Se lo pedimos de la mejor manera posible. Todos que... Un médico. Allá atrás un médico. Imaginemos eso un ratito, imaginemos lo que falta. Y les decía que la vía Cristina en los 12 años, 25 de mayo del 2003 y 9 de diciembre a las 0 horas, o 10 a las 0 horas, gobernaron la Argentina. Y lo dijo Cristina en los 12 años. Y era lógico que esto venía. Aquel día, el 9, fue una pequeña demostración, un indicio de lo que venía. A la tarde, 8 o 9, no me acuerdo bien, cuando a los gritos el hoy presidente le exigía a Cristina, que era su fiesta de Asunción y que era como él quería. Sinceramente, como hijo, uno hubiera reaccionado de otra manera, pero uno tiene responsabilidades también. Y hay cosas que un hombre nunca debe tratar de esa manera en la mujer, pero vamos a dejarlo ahí. Y hoy, ese 9 de diciembre a la noche, esta plaza estaba repleta. Y si alguno quiere saber por qué está pasando hoy lo que está pasando, le recomiendo que vaya a escuchar ese discurso. Párrafo por párrafo, palabra por palabra. Ahí está. Ahí Cristina advierte el tema del trabajo. Advierte que van a venir por la libertad. Y nos pide, les pide, a cada argentino que haga valer sus derechos, como los hizo valer durante los 12 años que gobernó este proyecto político, votar a quien se votara. Tenemos la enorme responsabilidad y la vocación de volver a construir a una mayoría. Pero que quede claro, no va a ser una mayoría electoral para una victoria pírrica. Nosotros queremos, otra vez, construir una victoria electoral sólida y que garantice el desarrollo de cada uno de los argentinos. Es lo que necesitamos para que vengan. Abran los brazos, vayan a buscarlos. Sepamos perdonar y volver a abrazarlos. Que Argentina necesita que estemos juntos, que estemos unidos. Y que los trabajadores, con otros presidentes, no vuelvan a hacer un palo en la rueda, sino la polega de desarrollo que necesita nuestra patria para volver a crecer, a creer y volver a estar juntos a todos ustedes. Muchas gracias a todos. En el momento agradecido. Los quiero mucho. Sean felices, sin miedo, con ganas, cantando, marchando, caminando, desde el lugar que le toca a cada uno, con la plena convicción de que la vida no se agota en una victoria, sino que se agota ahí, luchando, luchando y luchando, porque es firme el futuro si creemos en él. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Con Fernanda Heras, que está trabajando allí. Una de las frases de Máximo Kirchner hace instantes, llama la atención que califique en un simple acto como un acto subversivo. Dijo además, un buen espejo, presidente es mirarse en ella, en Cristina Fernández de Kirchner. Fue duro también con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien dijo, ¿elige mal o es mufa? Seguramente vendrá la respuesta de Patricia Bullrich, que no se calla ante estas cuestiones. Desminimizó también las amenazas que recibió el gobierno. Pero para más detalles, mientras lo vemos a Máximo Kirchner junto a Ebe de Bonafini, nos contactamos ya con nuestro móvil, Fernanda Heras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula, Eduardo. Y bueno, ustedes están viendo el saludo final. Ahí está abrazándose Máximo Kirchner con Ebe de Bonafini, que estuvo, apareció ayer en la plaza en silla de ruedas. Persistió toda la noche aquí aguantando el temporal y hoy cerró la marcha. También dio su discurso, bueno, ahí Máximo Kirchner se va abrazando con cada uno de los exfuncionarios y algunos funcionarios actuales. En la plaza habrá aproximadamente unas 600 personas. Está la plaza por la mitad porque tiene un vallado, un vallado que desde la pirámide para la casa de gobierno no se puede acceder. O sea que la gente está de la pirámide hacia lo que es el cabildo. Resistiendo. Bueno, están cerrando estas 24 horas de la marcha de la resistencia. Militando. Para no perder. Bien, Fernanda, ahí estamos viendo el cierre entonces de esta marcha. El tiempo no acompañó claramente, ¿no? Tocó una jornada de muchísima lluvia, pero como decía Fernanda, unas 600 personas aproximadamente acompañaron este cierre del acto de la resistencia. ¡Hasta la espera! ¡Gracias!